Música Bueno, me agradecería con Dios primeramente y con este proyecto de las viviendas porque soy una beneficiaria más de... que voy a vivir dignamente pues la vivienda ya está en casi... en una fase ya casi para terminar estamos esperando por el pego porque ya tenemos baldosas algunas viviendas y bueno, el pego está por llegar, las puertas de los cuartos Este Consejo Comunal hay un avance muy rápido porque tiene personas que se han movido y hemos sido afortunados como Consejo Comunal ya que a nosotros sí nos ha llegado el recurso como debe ser Bueno, estas casas vienen gracias a la Comuna Taroa porque en ella llegaron 200 viviendas por la Gran Misión Vivienda y nosotros... y se beneficiaron muchos Consejos Comunales entre esos nosotros, Consejo Comunal Mi Jardín ¿De qué forma fueron seleccionadas las personas? Eso fue hace mucho tiempo y fue la misma comunidad, nos lanzaron elecciones en una comunidad y la comunidad evaluó la necesidad de cada quien de repente la estadía en los ranchos, otras por necesidad extrema, pobreza extrema, en su mayoría Hemos tenido altos y bajos, sin embargo hemos estado dando buenas respuestas ya que como ya hemos estado observando, ha habido un gran avance en varios Consejos Comunales las problemáticas que se han ocurrido, bueno, las de siempre uno que otros materiales que han estado fallando, cuadrillas que fallan sin embargo, bueno, hemos hecho unos buenos enlaces en estos momentos está haciendo un buen enlace con Strupatria y conglomerados ya nos van a facilitar los materiales que faltan cabe destacar que a la Comuna se le fueron aprobadas esas 200 viviendas algunos Consejos Comunales se tomaron, bueno, la meta, se trazaron una meta de tratar de por lo menos tener una casa adicional, bueno, se está haciendo esto posible ya que algunos materiales han estado sobrando y bueno, se está haciendo ese procedimiento estamos en un, en total, un promedio de 70% de avance de todas las 200 viviendas solamente están faltando en algunas viviendas que nos traigan la cerámica pego, puertas y algunas salas de baño este, ya, este, el techo, tenemos un techo de los aceros que fue un gran, un gran aporte por el Ministerio de la Comuna y los compas que estuvieron trabajando en el Ministerio de la Comuna anteriormente y una lucha por parte de la Comuna y todos los voceros aquí del Consejo Comunal y bueno, en fin, este, seguimos construyendo patria y avanzando hacia la máxima felicidad posible de todos nuestros compañeros soy vocera de Cultura, este, estamos residenciados aquí en Lomas del León y bueno, yo tuve 25 años en un rancho y ahora tengo mi casa gracias al presidente Hugo Chávez que nos dejó el legado y seguir construyendo más vivienda y seguir trabajando por nuestra, por nuestra comunidad seguiremos luchando por nuestro legado